Tres formas de obtener ingresos con Airbnb siendo dueño o sin ser dueño de propiedades. Número uno, a través de la figura del subarrendamiento puedes entrar una propiedad y con consentimiento del dueño puedes subarrendarla a través de la plataforma. Lo que tendrás que hacer es amueblarla, crear el anuncio y empezar a ganar, por supuesto, dinero que te permitirá cubrir la renta y luego el resto tener una utilidad. Número dos, si eres dueño, bueno, en lugar de estar recibiendo la renta tradicional debes plantearte el poder amueblar esa propiedad y después aumentar la rentabilidad seguramente al doble por lo menos o depende de la zona donde esté tu propiedad, pero con solo amueblar y rentarla a través de esta plataforma puedes aumentar dramáticamente tus ingresos. Número tres, conviértete en un administrador de propiedades de Airbnb. Está muy en boga personas que están invirtiendo en propiedades y que necesitan un administrador porque no quieren hacerse cargo de atender a los huéspedes. Es muy sencillo, no necesitas más que una computadora, ganas y aprender más del negocio, hacerte experto en una zona, te puede traer extraordinarias rentabilidades. Un administrador cobra en promedio el 15 al 20 por ciento. Comenta.